Yo sé, yo sé que ustedes son fans de Farid Dieck y de todos esos creadores de contenido que dicen cosas muy rimbombantes y que suenan románticas y dices, es que yo no puedo vivir sin ella, es que yo ya aprendí a amar, no te necesito, yo te necesito. Entonces, ese mero yo, dice el Artur, no, mi copa, no se sienta orgulloso de eso, no se sienta orgulloso de ser un hombre necesitado, no se sienta orgulloso, no hay que sentirse orgulloso de eso. Y hay una diferencia entre ser un hombre necesitado y ser un hombre afectivo, en el mundo masculino se confunde mucho esto, pero es que entonces si no es un necesitado no me demuestra interés. No, digo, el hombre frío generalmente es más atractivo, pero no vamos a hablar de eso hoy. Generalmente el hombre frío es mucho más atractivo para las morras.